Miradme el drone, porfa. Uy, va, he respaldado más. Te lo miro. Ya debes saber. Yo creo que el juego se morirá, pero yo supongo que sacará uno nuevo. O sea que... Obviamente Ubisoft sabe que Rainbow Six es una franquicia que lleva años en el mundillo del gaming. Rainbow Six es... A ver, silencio. Como de chocolate. En dulce, pero en pálaga. Ay, mitad de vida ya. He matado a Lesion y me he comido un gu. O sea que... Técnicamente no diría nada el mago. Tiene una garra en todo el medio, no sé si se la rompe. Sí, rota. Ha puesto otra, en el mismo sitio. Sí, en el mismo sitio, está aquí. No me la tengo. Con otros flores la quitas, ¿no? Vale. Espérate, espérate. Le baiteo con mi drone, espera. Vale, va. Vale, ya. No, sigue. Sí, sí. Ay... Ha llegado. Espera, no te vayas. Espera, espera. David puede romper la garra, eh. David puede romper la garra. Vale, rota. Ahora es que solamente tengo para abrir un hueco de mierda. Vale, Charangel. Pensad que Rainbow Six lleva en marcha desde... Menos que no se ponga detrás de... Pues yo jugaba Rainbow Six en la Dreamcast. O sea que... Es una... Franquicia que da mucho dinero. Entonces... No la dejaban tirada. Yo que sacaron uno nuevo, seguro. Entonces, con un poco de oro, de lata. A los españoles les encanta. Y el otro está... En ping uno. Detrás de... Ah, me pasa. Paso. You must recover the defuser. Nadiz ha matado a uno, pero no se viene. No. Entras, entras. En pasillo. En pasillo. Vale, vale. Voy a plantar, eh. Yo, yo. Cubro el pasillo y plantar, sí. Tenemos drones. Está en la puerta. En la puerta. En la puerta del pasillo. En la puerta del pasillo. En la puerta del pasillo. Igual se ha metido a la salita pequeña y va a cruzar. Sí, está cruzando. Sí, está cruzando. Bueno. Ten fe, Fabi, ten fe. Lo saco. Vale. Espérate que voy a poner... Nomad en... En... Espérate, eh. Que te pongo las nomad. Eh, ¿me droneas a la izquierda? Porque no hay nadie. Creo que están en baño. Entra. Entra y planta. Entra y planta. No, está muy tocado en amarillas. Fuquea, piquea. Dobles. No tengo cedax. Me cago, eh. No, lo tengo yo, lo tengo yo. Entro bien, entro bien, entro bien. No te rollo. No te rollo. Yo el último ni idea. Es un Oryx. Estaría romeando. Estoy plantando. Estaría romeando. Estaría muy bien. Estaría bien. Un malo. Es un saludo. No estás venido con ese rush. La misma Luego se ponen esta gente intentando hacer la misma No, yo he rotado ahora ¿Tenéis alguien por aquí, en el lado izquierdo? Del rappel Vale, que yo estoy dentro No, el lesion en rotación Con el smoke No, hay uno en la puerta A ver, si es que están todos mirando a la ventana Eso no cuela ya dos veces Maestro Te vas muy lagado Cómete la Claymore, vale ¿Qué? Vale, en pasillo, Sanji Vale Yo sé qué hace afuera Vale Hay uno aquí Hay uno abajo, vale El rook está abajo, en circulares Hay uno por la zona de baño Va a ir a main, va a salir por la puerta de main Maestro No sé dónde se ha metido No Mira, sale por abajo Lo tengo, lo tengo Te digo, eso es amarillas Que más o menos lo veo No he visto subir amarillas Tengo este ángulo Arriesgate No tengo ángulo Buena Se murió el rook Vale Rotación Joder, la frost Pensaba que esa maestro cubrió Espera a maestro Que tiene que subir Hasta abajo Si sabéis hacer inverso Holde al inverso la rotación Y fuera La frost la tercera Maestro va a subir por main O sea, te va a quitar al menos a uno No, es que está en conexión Y el otro está en amarillas Creo Sí, el xavier está para el baño 30 Lo voy a rejar, eh Espera, espera, que soy Espera, maestro Maestro, tienes que pulsar un poquito más rápido Para ayudar a Sainz Métete ya Vale, uno está con maestro en banderas Banderas y rotación No, amarillas Joder, tronco La doca está abajo En ventanillas Espérate Espérate Que voy a echar una mano Voy a echar una mano A maestro No, no Estamos ya dos Pero es que voy a hacer una cosa Te lo compro, tío Le he dado un tiro a la osa Está uno de vida Ha entrado la osa, ¿vale? Vale Vale La otra también Entra por aquí No se está en pin 3 Vale, hay otro aquí en pin 3 también David, cuidado, en altura Ha bajado Va por aquí Va, te pusea, eh Joder, está tumbado No, no está tumbado O sea, me refiero que estaba proneado De pie, ¿vale? En pin 3 Pusea Tío, no veo nada Me he revivido Voy a chupar en la sangre ¿Qué? ¿Qué? Tampoco puedes tarjetas de PSN Compradas en México A cuentas de US No se puede No, 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 es una mierda Bueno, es una mierda Lo hará para que no hagas El lío de... ¿Sobra una planchita? Sí Ah, que querías hacer ruse Que no está colado No sobrará un router No me gusta nada la skin O sea, mirad la skin Esto fea, tío Es que esto cutre la skin Con la de Vigil ¿Qué dice? La skin de... ¿Por qué llevo esto sufu? Me cago en la puta La... La skin de arma es súper fea Hombre, con este accesorio hace juego y tal Vale, dronean detrás Me ciro la ballesta Dronean... Sí Dronean visados, ¿eh? Me da ganas de verte aquí Vale, entran en visados Dos Van para... Escuela de... Escuela de caracol, ¿eh? No, no, maestro Maestro, maestro Deja de ponerlo No, no, maestro Deja de ponerlo Dronean maverico, ¿eh? Dronean mails Aquí tienes un drone, Miguel Joder, tira Ah, pa'l fondo A ver si mata a alguien Vale, han entrado en mails, ¿eh? Mal Pero ya no tiene fiña Mails y visados Tengo sedax en main, ¿vale? ¿Eh? Están ya abajo Ha matado a ser... Sí, 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 sí Pero... Servidor, ¿eh? ¿De dónde ha ido? Ah, la jaja Joder, el puto Fuce Me lo habría cargado a uno Fuce está arriba a uno Y ya está en la puerta de A En la puerta de A, Rem Vale A la derecha, estaba Se habrá movido Igual va por B El... Va a quesado por servidores, ¿vale? Yo creo que están todos abajo, ¿ya? No tienen sedax, ¿vale? Ah, vale, vale ¿Has visto eso? Backmode Zafi, como aconsejo, apunto un pelín más arriba la cabeza Ya, ya, ya Pero no estaba mirando arriba Estaba mirándolo Vale, va La peña no sabe que este puto suelo se rompe, tío Le echo otro No hay info No, Miguel tiene sedax en main así Yo tengo un coche bomba Literal, ¿eh? Creo que... No hay dos arriba No hay dos Madre mía, madre mía, tío Ole, animación y... Creo que me he echado cinco Joder Voy a flick, chaval ¡Vamos! Mira que flicks hago Pero mira, si va como yo, lagueado ¿Y por qué se ve la skin normal? ¿La skin normal? Sí Va bailando entre la skin normal y la elite Mola, mola Mola, mola Mola, mola ¡Gracias!